Desde Caracas, desde Caracas, les saluda José Antonio Castillo, José Antonio Castillo, la voz de Venevisión, Venevisión, Candela Pura, Candela Pura, Zoom Channel Tourism Television. Si quieres grabar con mi voz, contacta a DJ Jorge el Original, DJ Jorge el Original. A través del WhatsApp, a través del WhatsApp, más 51-996-664-155, más 51-996-664-155. Este es otro evento de Producciones JS, la innovación diferente. Este es otro evento de Producciones JS, la innovación diferente.